Estamos en pleno corazón de Valle de Buco, dirigiéndonos hacia la provincia de Mendoza y bueno, de camino aprovechamos a hacer paradas en bodegas. Aquí estamos con Fernanda, que nos va a contar un poco dónde está ubicada la bodega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, justamente acá estamos en bodega Andeluna. Es una bodega que está ubicada en la zona de Hualtallari, perteneciente al departamento de Tupungato, en la provincia de Mendoza. Nos encontramos básicamente a unos 82 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Así que bueno, los esperamos para cuando quieran venir a disfrutar y a probar nuestros vinos. La mítica Ruta 40 es el gran portal turístico que recorre el Valle de Buco. Conformado por los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, es una verdadera postal enmarcada entre el Cordón del Plata y el Portillo. Esta zona se destaca por la producción de excelentes vinos, sidras, jugos, conservas y esencias obtenidas en establecimientos industriales y bodegas de alta gama. La bodega Andeluna se encuentra ubicada a unos 11 kilómetros del centro de Tupungato. Su acceso está sobre la Ruta 89, la cual se dirige hacia el Manzano Histórico. La bodega Andeluna ofrece una experiencia distinta debido a su privilegiada ubicación con respecto a la parte más alta de la cordillera de los Andes. Esto permite que la visita combine la degustación de excelentes vinos con la posibilidad de contemplar una postal de viñedos coronados por un paisaje de montañas único. Andeluna brinda diferentes alternativas de degustación. Se puede optar por un menú de comida acompañado por distintos vinos o bien realizar directamente la degustación de algunos de sus varietales en su bar de vinos. En nuestro caso, decidimos realizar esta última experiencia. Estamos en el interior de la bodega, donde está la posibilidad de probar vinos en copa. Es una opción muy buena. Si no, también tienen la posibilidad de almorzar, donde les arman un menú o simplemente venir y comprar los vinos de la bodega. Bien, bueno, mi nombre es Kevin, soy guía de turismo de la bodega. Estamos en Andeluna, aquí en Valtadoría, en Tupungato. Bien, estamos degustando este Malbec Rosé, un vino que no ha tenido un proceso de maceración ni contacto con la semida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que solamente el prensado le dio el color tan claro que tiene este rosé. Un vino que resulta bastante seco en boca, ¿bien? Y en narices muy aromático, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con este vino? Vamos a tener una nota más floral y herbácea que frutada. Y, en todo caso, la fruta va a ser fresca, como una cereza o una ciruela, ¿sí? En boca es un vino seco, pero resulta muy agradable al paladar. Con este paisaje hermoso, nos vamos despidiendo de la bodega. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video. Hasta la próxima, amigos.